El tango le abrió un camino y de él supo triunfar. Cantar y cantar era su tino. En sus alas quebró el destino este sorzara argentino. Se llamaba Gardel. Mi buenos aires queridos, cuando yo te vuelvo a ver, nada más que no me olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el centinero de mi promesa de amor. Bajo su inquieta lucitita yo la vi, a mi pelota luminosa como el sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una portería de mi único querer. Oigo la queja de un bandanero, dentro del pecho y derrinde el corazón. Divorzando, tierra florida, donde vivirá, pero no es. Bajo tu amparo, no hay desenganos, vuelan los años de olvidar el dolor. En caravana los recuerdos pasan, como una estela dulce de bocina. Quiero que sepas que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventanita en la vizcaya de amar, donde sonríe de mucha titanción. Y yo de nuevo, yo volveré a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada, más lo llevo a una canción, dice su ruido de coraje y de pasión. Una trombola, un sustitán, borrando la grima de pena, aquel cantar. Mil buenos aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Oh, amarte, me olvido. Oh, amarte, me olvido.